Legendario y eterno Pater Zorro entrando en su parroquia La misa de Padre Zorro ¡Activos! Venga Zorritos, pasa que hoy el horno no está para bollos Hay hostias como pares Señores, me habéis azuzado, me habéis increpado, me habéis casi hasta zarandeado Queréis más nivel de monstruosidad en estas misas Pues, preparaos A continuación, en este capítulo Pero voy a decir verdades como templos, ahora mismo Y de muerto 400 No se puede mover 400 kilos de peso muerto yendo limpio No se puede Y de muerto 400 No se puede Soy natural, ¿vale? Lo sigo diciendo, soy natural, ¿vale? Y de muerto 400 No se puede mover 400 kilos de peso muerto yendo limpio Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar El chorro le otorga fácilmente un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque señores, lo de la comunidad de fitness es un ciclo, como el ciclo de la vida Vuelve del más allá el típico tema de los chuzados Es un tema que se ha hablado hasta la saciedad Yo pensaba que ya estaba completamente en el fondo de las catacumbas Pero es que es cíclico Da la vuelta Entonces, pues vuelve a la palestra Seguramente estés hasta el nepe de este tema Pero, ¿qué quieres que haga? Es lo que hay Pero antes de comenzar, tenemos que hablar Sí, sí, como cuando te dijo ella Luego te dejó en aquel banco Y en otoño caían las hojas Tú llorando en el banco En plan, ¿por qué? Se fue con un tío de estos de 60 kilos Definido Tenemos que hablar Zorritos, que hago en la hostia Os he traído horas de diversión Misas larguísimas Durante más de un año Consecutivamente Solo fallando un fin de semana Y porque me fui para traeros una entrevista Muy buena, por cierto Y sí, os estoy metiendo con la chancleta Vuelvo a repetir Horas de diversión Durante más de un año No se ha fallado con la misa Salvo un puto fin de semana ¿Vale? ¿Eh? Y todo eso Todo lo que he traído No sirve de aval ¿Eh? Flojeo un poco Porque estoy un poco más Chof, estoy melancólico Me pongo hasta películas De estas de llorar Aflojo con las Con las putas misas Y me metéis chancletas voladoras No tenéis vergüenza No tenéis dignidad Cabrones ¿Pero qué pasa aquí? Si éramos una puta familia feliz No Cago en la hostia Semanas atrás He estado súper agobiado Con una crisis existencial Del copón Y por ello He aflojado un poco Con las misas Con los vídeos La duración Ha caído un poco Pero yo he cumplido Y en vez de valorar Eso No Papizorro es un robot Papizorro tiene que estar Eternamente motivado Pedazo de cabrones Pero cuántas misas llevaba Que necesito un descanso Que soy humano Pues aflojo un poco Y todavía mis hijos zorritos Me cansan una hostia Si, os estoy intentando hacer aquí Un poco de chantaje emocional Para que os sintáis mal Cabrones Aflojo un poco Y mi familia se vuelve mi contra Yo es que alucino La cosa es que siempre os salís con la vuestra Porque ante vuestra reacción Habéis conseguido lo que queríais Motivar a Papizorro Así que vuelvo Sediento de venganza Voy a traer una misa Como los viejos tiempos Ya verás tú Como estamos en duras negociaciones Y yo sé lo que queréis Y os lo traigo Yo también quiero aquí Que esto se llene Mira como suena Cestillo de likes Y suscripciones Échate aquí Que vea yo las métricas Para arriba Que vea yo flechas verdes Para arriba Que últimamente veo flechas rojas Y me voy a las catacumbas Échate aquí unas métricas Flechas verdes ¿Eh? Yo me motivo Y salgo de la melancolía esta Que estaba yo Estaba yo Viendo películas de esas De llorar Lo último que cuento Y pasamos ya A los entrantes Señores Pero esto es muy importante Comunicación con la familia Quiero traer muchas entrevistas De estas tan sabrosas Que hago Que implican Que tengo que viajar ¿Vale? Como tengo que viajar He pensado Que voy a hacer Misa una semana Entrevista la siguiente Misa Entrevista O sea Semana sí Semana no Semana sí Semana no Va a ser La frecuencia de las misas ¿Ok? Os lo digo Para que luego Nos pongáis Histéricos ¿Dónde está la misa? Papi zorro Ya no subes la misa Papi zorro Dislike Porque no hay misa Estáis avisados Necesito viajar Necesito hacer Otras cosas Y además Si traigo una misa Cada dos semanas Tendré muchas cosas Y haré una supermisa Y así no tendré La presión De que ocurran Cosas toda la semana Es que no me comprendéis ¿Vivo con una presión? Otoño en Nueva York Viendo yo Otoño en Nueva York Chicos Dicho lo dicho Comenzamos Échate amor Échate amor Que estoy enfadado Vamos a ver el guión Que nos ha puesto El guionista Que también me consta Que está enfadado Con los zurretes Vamos a ver Que tenemos Esto pinta muy bien Porque tenemos Al Invencible Tenemos también A Corbachín Tenemos a Juan Varo Y sí chicos Tenemos a la Chupipandi Felicidades Que es lo que queréis vosotros Entráis aquí para ver A la Chupipandi Pero ¿Quién es la Chupipandi? Obviamente También tenemos Pues lo del Strokeman salvaje Este que ha aparecido ahí Entre los arbustos Y le ha metido a Joan Que bueno Yo no sé si se va a levantar esta Ha sido una chancleta Muy pesada eso Esta semana Hemos pillado al Dinamita En una postura Que francamente Da mucho juego O sea Es el título original De esta obra Dice Power Explosive En el Gym De HSN Pero Si tú tienes una mente Un poco perversa Sabes perfectamente Que este título Puede sufrir una mutación No De hecho Debería sufrir una mutación Quiero decir Para la gente normal Ve el título y dice Me cuadra Tú y yo Estamos de acuerdo Que la expresión Y la postura Del Dinamita Merece otro título Esta obra Os voy a poner Muchos ejemplos prácticos Y me vais a dar la razón Porque vamos a volver A ser una familia feliz Os voy a poner Un ejemplito A vosotros No os ha pasado Que cuando habéis tenido Una bella dama La oficial Normalmente Y a veces sale El tema de conversación Típico De El tamaño De tu miembro O sea Sé que tú Con tu bella dama oficial Acabas hablando Del tamaño De tu miembro Esto es muy normal Y esa conversación A veces va por Por un cauce Un poco extraño Porque tú Como hombre Esperas que te diga Que tu merienda Es grande Los hombres Necesitamos Oír la palabra Grande Pero A veces La bella dama Intenta cuidar Intenta no lastimar Tu autoestima Y no te dice Grande Y te dice Cariño Tiene el tamaño Perfecto Claro Tú oyes esto Y dices No hay nada Mejor que perfecto O sea Perfecto Es el shumun Quieto Que tiene trampa Esa mierda Tiene mucha trampa Esa mierda Es una forma De no lastimar Tu orgullo Y no decirte Que es intermedia Si tu merienda Fuera grande Te diría Cariño Esto es grande Y perfecto Pero cuando te dice Cariño Es perfecto Más grande Me molesta Es que realmente No es tan grande Como pensabas Señoritas El 80% De la autoestima De los hombres Está sustentado Por el tamaño De nuestra merienda Por favor Tengan mucho cuidado Nos metéis en unos callejones Muy peligrosos Los hombres Desde niños Hemos tenido mucha presión Con los duelos de sable Ya es que desde niño Tú te comparas Con otros niños Y hay mucha presión Desde la adolescencia Siempre como que la sociedad Oprime a las mujeres Y están muy presionadas Los hombres Siempre estamos más presionados Con esa mierda Porque esa mierda Cuelga Y visualmente Es más fácil compararla Si al otro le cuelga más Tú ya vas un poco hundido Para casa Señoritas Regalen los oídos ¿Vale? No perfectos No hagáis aquí Adulaciones de palabras Si es grande Es grande Y si no es grande Dile que es grande Coño Hale feliz Entonces vamos a cambiar El título de esta obra Y vamos a poner El que de verdad Se merece Cariño La tuya es perfecta Más grande Me hace daño También nos cuadra Perfectamente En este escenario El siguiente escrito Cuando te dice Que la meta se entera Y ya está todo dentro Y aquí no ha quedado nada Aquí estás metiendo Así toda la cadera Como las tortugas Y te dice ella Mete la entera Y tú Me cago en la hostia Bendita Como no meta los huevos Que conste en acta Fiscalía de las meriendas Yo tengo una buena merienda A mí estas cosas No me han pasado Esto es cultura popular Sí que es verdad Que lo de Lo de perfecta Me ha pasado A mí me dijo Una bella dama La tuya es perfecta Y yo No quiero hablar más del tema Esto pinta mal A mí me pasó eso Es cierto Entonces presupongo que Que en el fondo No es tan grande Como yo pensaba Pero es perfecta Es perfecta Continuamos Te la estás jugando En este escenario También nos cuadra El típico Cuando acabas Y ya quieres repetir Señoritas Necesitamos un proceso De recuperación No somos un fusil Automático Nosotros somos más tipo Trabuco de estos Que se disparaban así Los piratas Que disparaban Y luego tienen que Como que echar la pólvora Meter lo que viene a ser La munición Montar Y disparar Entonces es como Un tiro cada 30 segundos Bueno pues nosotros Necesitamos más Recuperación que eso ¿Vale? Señoritas No podemos hacer más Señoritas Tenéis que entender Que nosotros expulsamos Echamos el veneno Entonces Hay pérdidas ¿Cómo quieres que nos Recuperemos rápido Si tú tienes pérdidas? Ya que estamos con estos temas Creo que encaja a la perfección El siguiente entrante Que es de Juan Faro Resulta que esta semana Ha subido una publicación De estas Que le gusta tanto A él De estas De motivación De que bueno Sale él así ¿No? Colocándose la ropa Echando sal a la gente Pegando patadas Bueno 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 Y montándose En sus 27.000 Coches de lujo Juan Reparte Y claro Es una publicación Que dice ¿Quién es Juan? ¿Cómo que quién es Juan? Pregúntale a tu novia Zorrete Le conoce Pregúntale a tu novia Es una publicación Que señala Ni atleta pro Ni modelo Ni youtuber Ni empresario Ni influencer Yo soy yo Lifestyle Hago lo que me gusta En cada momento No soy nada De lo anterior Y lo soy todo Está bien esto eh Buena mierda esta eh Claro la historia Está centrada En definir Lo que es Juan Faro Porque conocer Todas las chicas Le conocen ¿Quién es Juan Faro? Lo que pasa Es que Juan Como tiene bella dama Oficial Ya no está cumpliendo Con sus obligaciones Entonces Durrete Vas a tener que remar Un poco más tú ahí Con la novia eh Porque No llegan los refuerzos ¿Veis ese fragmento Donde dice Jamás copio Pero si me imitan Pues esto Enlaza a la perfección Con el siguiente Entrante Una semana más Un día más Un vídeo más Que estamos juntos aquí Porque vamos a pedir El bar Yo veo aquí Un claro robo Intelectual A papazorro Vosotros sabéis Que desde los albores De la civilización Papazorro Ha sido completamente Atizado Perseguido Lapidado Por la chupipambi Hiciese lo que hiciese Nunca me valoraron Todo lo que hace Papazorro Mal Salvo a un gato Mal Ayudo a cruzar A una anciana El paso de cebra Mal Saco la cura Del coronita Mal En cambio ellos Todo bien Son ángeles Yo no aporto valor Y en cambio ellos Son ángeles El cielo Y las estrellas De cara a la galería Todo lo que haga Papazorro Nunca será valorado Por estos cabrones De la chupipambi De cara a la galería Porque luego resulta Que aparece Un integrante De dicha pandi Y me imita Hoy voy a Hablarte de un tema Que Que os trae a todos De cabeza Ahora que es verano A mi no mucho Porque la verdad es que Nunca los he tenido Pero Que yo creo que en algún momento A todos nos ha preocupado Llevo años Hablando al micrófono Para después Colocármelo Magistralmente Para crear una sensación De dinamismo En los vídeos Y resulta Que lo hace él también Es que te meto Aitor Te meto eh No me habéis valorado Nunca nada Me habéis atizado Con unas zapatillas Todos los días Cabrones Y resulta luego Que soy pura inspiración Cabrones Que me imitas Que me copias Ahora quizás tú pienses Papizorro No seas tan flipado Esto no es tuyo Que esto si es mío Coño Además Que lleva cuatro meses En Youtube Que yo esto Lo vivo haciendo años Robo intelectual Yo ya no trabajo más Me voy Me voy a poner serio Con la Chupi Pandi Porque les dejo Un par de semanas Y que se ponen Inaguantables Pero ¿Quién es la Chupi Pandi tío? Vale chicos Ya que estamos Con la Chupi Pandi Vamos a pasar A la emperatriz De dicha Pandi Que es De Saiyan Kiwi De Saiyan Kiwi Subí esta semana Una foto Que es como morir De amor Es como despertarte En el cielo Pero mira cuánto amor En una fotografía Si eres diabético Y ves esta foto Te metes en serios problemas Porque es como meter La lengua En el bote de mermelada Es una foto Que representa a la perfección Lo que os he intentado decir Durante estos meses Vosotros me decíais Pero que es la Chupi Pandi No entendemos el concepto Eso es la Chupi Pandi Pero Papi Zorro A veces crea algo Pero luego considera Oportuno Meterle Una mutación Por lo cual Esta foto Me encaja perfectamente Para señalar Que la Chupi Pandi O son las Las Spice Girls Sí Ya lo he dicho Sí Necesito decirlo De Kiwi lo siento Necesito decirlo Es que eres un poco Spice Girls Es que luego se enfadan conmigo Pero no es tan dañino Decir Chupi Pandi Spice Girls Son bastante Spice Girls Esa foto es muy Spice Girls Yo creo que Kiwi Me encaja bastante bien Con la pija Porque la pija Siempre llevo cara De verdura suprema Como cara de verdura Pero orgullosa Y Kiwi últimamente Yo la veo un poco Cara de verdura Kiwi Muy guapa tú Pero con cara de verdura también Además La victoria esta Con cara de verdura Que era la pija Estaba con el guaperas Este del beca Este que metía así Los centros de puta madre Ahí a la cabeza Y claro Kiwi está casada Con el invencible Que es bastante guaperas Entonces es Es la pija Y hablando del invencible Esta semana Lo hemos visto En un altercado Con un muñeco sin brazos Titán es muy fácil Ir por la vida Como el invencible Cuando tus rivales No tienen brazos Y no se defienden Y de defenderse ¿Qué te hace ese hombre? ¿Te mete un cabezado o qué? Esta semana También hemos visto A Corbachín Que sigue R que R Con que mide 1,73 Corbachín Que no te pongas De puntillas Corbachín Los pelos así Punta No valen Qué pesado Con el 1,73 Es que hasta que no lo consiga No para Corbachín Yo mido 1,68 Y te vi en persona Y a poco más Tengo que mirar para abajo A poco más Te tiro una cuerda Y te digo Corbachín Sube Corbachín Súbete Corbachín Que te pisamos Corbachín Sube Corbacho 1,68 1,73 Son 5 centímetros Aproximadamente esto Que luego dicen que los hombres Calculamos más las distancias Que decimos Estos son 20 Como para Como que te mide esto Y quieres decir que son 20 ¿Sabes? Ya me entendéis Corbachín 5 centímetros ¿De qué? Si tuve que mirar para abajo Quiero decir Si dijeras 1,70 1,71 Pero 1,73 Y yo 1,68 Corbachín Para abajo Corbachín Que no te pongas de puntillas Esta semana hemos visto Una foto que representa A la perfección El enfrentamiento Que están sufriendo Actualmente Los hombres Contra las mujeres Nosotros vamos A nuestra bola Pero es que son Ellas las que nos buscan Constantemente Subí una foto Que representa a la perfección La realidad Que vivimos Muchos hombres Yo he vivido en pareja Yo he vivido con una bella dama Te puedo asegurar Que el 80% del armario Era para ella El 90% del baño Era para ella Pero luego Si yo me olvidaba la tapa Madre mía Ella necesita 27 cachivaches Para la belleza Deja el baño Completamente inaccesible Pero claro Lo peor del mundo Es la tapa Yo es que flipo Esta semana Tenemos A la fiscalía del ACNE Que a poco más Le da un ictus A poco más Me piden vacaciones Vosotros sabéis Que la fiscalía del ACNE Anda muy atenta Por la comunidad Dignes ahí Revisando Que no haya Ningún tipo de ACNE Sospechoso Y claro Salió Esta publicación Y dijeron No estamos preparados Ahora que me diga El tío este Que él ha salido Porque come Salchichón Sabes Que se hace un bocata Salchichón Queso Y claro Es que le ha salido Esta semana Tenemos el resurgir De los clones De papi zorro Que francamente Van a dominar El mundo Yo estaba tranquilamente En Instagram Esta semana Y muchos mensajes Diciéndome Papazorro Bájate da Y que te vas a caer Y yo a ver Que ha pasado Papazorro Que rompes la farola Papazorro Te caíste Tengo que reconocer Que este se parece Bastante Además yo tengo Una camiseta Azul Así Para hacer deporte Que es muy parecida Entonces claro La habéis visto Y habéis dicho Papazorro Esta semana Las recomendaciones De YouTube A poco más crean El fin del mundo Sí porque en recomendados Salieron dos de las calvas Más poderosas Del panorama Lobato Y papi zorro YouTube Méteme espacio ahí No pongas dos calvos juntos Que es mucho poder concentrado Mete entre medias Una peluca Mete a titán Todos aquí conocemos El modus operandi De Marquinos Que básicamente Cada 30 minutos Necesita salir al balcón A chillar Hay muchísimos tutoriales En YouTube Que te intentan enseñar Cómo conquistar a tu crush Lo que nunca te dijeron Que esto también Era una opción El higao tío El higao El higao tío El higao El higao Y de qué forma Toma 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 Bueno señores Llegamos al punto ágil Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Veis Vengo con fuerzas El resurgir Coyo Y me la juego por vosotros Zorritos Porque voy a hablar De dos señores Que me cogen Fácilmente Y me meten en una papelera Voy a hablar De Antonio Gutiérrez Que este tío Me coge de verdad Y me tira una papelera Así pero desde lejos Y el otro Es Joan Prat Que el tío Bueno no es tan grande Pero es un tanque de guerra Eso Antonio no te enfades conmigo Porque desde siempre En el colegio Los grandes Tienen que proteger A los chiquitos Y yo soy chiquito Como corbachín ¿Sabes cómo te digo? 1,73 Además estoy mejorando Mis brazos Por minuto Y no quiero hacer daño A nadie Antonio No te quiero hacer daño Mira esto Es broma Señores Fuera de coña Vamos a hablar De un tema Que me ha parecido Bastante interesante Y bastante horripilante Aquí hay mucho Por escribir Antonio Gutiérrez Es un strongman Powerlifter Y en general Un hombre Que levanta cosas Pesadas Yo a este señor Reconocí en la pandemia Cuando estábamos Todos encerrados En casa Que eran plan Me cago en la hostia Bendita queremos salir Pues este señor Durante ese periodo Digamos que subía Como 27 vídeos a la semana Quejándose Sobre la gestión Del gobierno Como que le hervía La sangre Se ponía muy nervioso Y yo por momentos decía Cálmate Que eso revienta La cosa es Que esta semana Subió un vídeo Que dice así Chuzados Mienten Y obviamente Ha metido en la miniatura A Titán Porque fue El fundador De la palabra Chuzado A raíz de él Vino todo De hecho Hay gente Que le llama De Chuzan Y pase el tiempo Que pase Eso perdura Hoy me he comido Un montón de vídeos De la industria Del fitness De youtubers Como Pico de Oro Compañía Arranca el vídeo Comentando Que bueno Que ha estado viendo Muchos vídeos De la industria Del fitness De si este Chuzado De si no Y claro Aparece el nombre De papazorro Y yo en el momento Que veo Que me menciona Digo bueno Ya está Otra chancleta Mami Antonio Serían vídeos Míos Viejos Porque yo este tema Lo he querido enterrar Porque yo he acabado Ya saturado Con el tema De los chuzados Pero Siempre vuelve Ninguno dice Ninguno Le he visto decir Te quieres poner como yo Pues sigue mi rutina No La mayoría venden Una metodología De ponerse en forma O una vida fitness O algo así Y ahora bien Digo yo A la gente Que cancela A estos Youtubers Como por ejemplo Pradels Tabet Tarraco The Titan Y compañía A ver señores Me atacáis a estas personas Pero luego me alabáis físicos Como el de Phil Heath Campeón del Mr. Olympia No sé cuántas veces Los chicos De estos que salen Este estaba tan de modo Con los pelos De Justin Bieber Que era de la estética Que era estético De la cintura estrecha ¿Y eso es qué? Porque eso tiene António comenta Que está un poco indignado Con las cancelaciones Y hace hincapié En que el español Promedio Tiene como una especie De tara ¿No? Los españoles Es como que le metemos Muchas hostias Al producto nacional Y luego en cambio A los yanquis Los tenemos vanagloriados Y esto lo señala Antonio Antonio Punto para ti En eso estoy de acuerdo Pero aquí lo que se cancela No es el uso en sí Sino la mentira Y a los caraduras En un mundo ideal La gente no mentiría Pero en el mundo real La gente miente Y mucho Y en la comunidad fitness Mucho más Me hizo una analítica ¿Vale? Y muchas veces Se me critica Y demás Yo ya he dicho Que soy natural ¿Vale? O sea Criticamos al español Que lo intenta ¿Eh? Pero al estadounidense Siempre lo hablamos O sea Yo es que alucino ¿Vale? Ya va siendo hora De que alguien diga Oye Que yo no voy a cañar a nadie Que yo voy con el tema Porque yo sé O sea Grandes famosos De la industria del hierro Lo han reconocido Y sin ningún problema No se les ha cancelado Haftor Gerson Campeón del mundo De Strongman ¿Eh? Larry Wills El youtuber este de powerlifting Un montón de powerlifters De Strongman De culturistas Vale Ahora quizás Te habrás dado cuenta Un poco De que el vídeo Este va sin guión Y Antonio Lo está tirando así De una tobogán Y es un poco confuso Es como que hay giros argumentales Porque en un principio El vídeo pintaba Como que iba en dirección De criticar A los que hacen vídeos Como puede ser Babizorro Luego hubo giro argumental Y parece que La dirección era Criticar Al consumidor Por valorar A los extranjeros Más que el producto nacional Pero ahora parece Que la dirección Es meterse con la gente Que no es sincera Y deberían abrirse Porque no van a tener Problemas Es un poco lío Mi guionista Ha pedido la baja Antonio Mi guionista Estaba preparando la misa Y ha dicho Yo me voy de vacaciones Que os den por culo Antonio Céntrate Porque eres muy confuso Llevo tres minutos Y yo ya no sé Si va a salir otra vez aquí La muerte de Mufasa Y yo no estoy preparado Ya lloré de niño No quiero más Pero ya vale De mentir Tíos Estoy muy cansado ¿Quién se cree Que un tío con 100 kilos 1.70 de estatura Y tiene el abdomen relajado En los 8 dominares marcados De verdad Todavía creéis Que eso es posible Cuidado señores Que comienza con las medidas Ya he empezado a dar unos datos Que han empezado a llamar Ya la puerta De la escuela de culturismo natural El Ambrosio Y todo su séquito Ya estaba yendo para allá Ten cuidado con las medidas Que como alguna se asemeje Me cago en la hostia No Que no se engañen Pero es que Alucino Alucino ¿Vale? Alucino dejar Ya de creer cosas Porque ya no tiene la culpa A los youtubers Porque recordar que Youtube es una mala forma De entretenimiento Igual que tu dices Igual que todo esto Para cerrar este mundillo Es puro entretenimiento Es puro entretenimiento Y la gente va a mentir Con tal De que no se enchafe Este entretenimiento Y entiendo que mientan En parte entiendo que mientan Porque la gente No lo comprende ¿Veis? Otro giro argumental Ahora defiende A los youtubers Que mienten Actores No te enfades conmigo Por gritar y todo eso Porque luego me verás en persona Y dirás Si eres un cachorrito Hombre Metías ahí a la papelera No puedes pesar Más de lo que midas Con una definición Mediocre O sea Normalita No puedes medir 1,70 Y pesar 90 kilos Con un porcentaje graso Del 8% No se puede Y las primeras curvas Vienen con otras Medidas Que arrinconan A Adriá El campeón del mundo Del culturismo natural Cuidado Antonio Que estas medidas Se acercan mucho Antonio No se puede mover 400 kilos De peso muerto Yendo limpio No se puede Y he muerto 400 Soy natural Vale No se puede Soy natural Vale Y aquí señores Tenemos La frase Que ha dado sentido A toda esta Maravillosa Misa Porque aparece ya Una chancleta Que obviamente Parece que lleva La dirección El código postal De Joan Pradales Joan Pradales Lleva toda su carrera Defendiendo su naturalidad De hecho Joan Pradales Se enfada con papazorro Cada 3 días Aunque papazorro No haga nada Joan está acariciando Los 400 kilos En peso muerto De hecho En alguna variante Ya lo tiene Dentro de sus propósitos A corto plazo Está tener los 400 De manera oficial Y ahora Antonio Viene con este comunicado Con este testimonio Joan Si no se puede conseguir 400 de forma natural Y consigues 400 de forma natural Joan Luego no te enfades Es que luego Joan se enfadará Joan Si no se puede conseguir 400 de manera natural No se puede Y tengo que hacer Un pequeño inciso Obviamente estoy Medianamente de coña Está muy claro Mirar a los mejores del mundo ¿Eh? Mirar en la EP O YPF Me da igual ¿Cuántos habéis visto Que muevan 400 de peso muerto? Uno Estoy completamente de acuerdo Con Antonio 400 kilos Es una salvajada Y si no Lo que comenta él Vete a la YPF Y mira las marcas allí Y eso que en la YPF No todo el mundo va limpio Aunque deberían irlo Entonces le doy toda la razón Y creo que es una marca Que se podría decir Por lo menos De forma generalizada Que es imposible conseguir De forma natural Pero es que es demasiado contundente Eso ¿No? Quiero decir A lo mejor Un tío gigante De 2 metros 20 Brazos súper largos Un tío que tenga facilidad Para pesar 150 kilos 160 kilos Sin forzar la maquinaria Porque es un gigante Le pones a hacer Una progresión Le pones ahí Sumo Con esos brazos tan largos No sé si ¿Sabes cómo te digo? Porque me gusta ser prudente Con estas cosas Pero tienes toda la razón De manera generalizada Yo creo que sí A lo mejor Algún caso De un Yeti De estos Pero bueno Sería uno De no sé cuántos ¿No? Como suelen decir ¿Que es posible Tener un físico Bien, bonito Tal, natural? Sí Pero nada Que sea superhumano Nada Nada ¿Vale? Y a lo mejor Con muchísimos años De entrenamiento A lo mejor Con 20 años De entrenamiento 15 años De entrenamiento Os puedo comprar Que tengáis un físico Guay Entrenamiento Y comer muy bien Y hacer las cosas muy bien ¿Eh? Un físico que se salga Fuera de lo común Salva vidas Para Amorosi Que ya estaba Con su tropa Cruzando la frontera Para ir al territorio De Antonio Salva vidas Amorosi Cálmate Decir Oye No lo voy a ir publicando A los cuatro vientos Pero si me preguntas Pues te digo Pues sí ¿Vale? Eso de que las marcas Te van a dejar de patrocinar Mentira Las marcas saben lo que hay Las marcas buscan Que vendas Le da igual Completamente de acuerdo La gente premia mucho La sinceridad Y no se pierden patrocinios Salvo que quieras Yo que sé El patrocinio De una biblia Aunque sea la biblia De culturismo natural Pues bueno Roberto no te enfades No entiendo Cómo todavía Se genera tanta controversia Con este tipo de vídeos Y de gente Cuando es algo De lo más normal Termina el vídeo Antonio Con un vídeo Que no me ha quedado muy claro Si ha muerto Mufasa O si estamos salvando A las ballenas Pero hemos echado aquí El rato Papá zorro Abuelto De las cenizas Y bueno Antonio Supongo que me estarás viendo Porque te la habrán enviado Unas cuantas veces Hola Antonio ¿Qué tal? Sé que le das caña A Twitch Si alguna noche Quieres que hagamos Como una especie De charla Y hablemos De muchos temas Hablamos Pero a la papelera No me tires Tenemos un vídeo Más confuso Que la película De Shatter Island Así que elijan Su final preferido Para el vídeo De Antonio No sabemos Si ha protegido A los chuzados Si les ha metido Si ha metido Al público Si me ha metido A mí O si nos ha metido A todos ¿Sabes cómo te digo? Yo ya no lo sé Elijan su final Favorito Chicos Muchísimas gracias Por apoyar A Papi Zorro No me sean Rácanos Me cago en la puta Que estaba desmotivado Estoy forrado No sé para qué trabajo Si tengo aquí 15 céntimos Chicos Muchísimas gracias Amor A Papi Zorro Que ha estado desmotivado Y necesita resurgir Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego